Música A mi Diosito hoy quiero darle muchas gracias Por el talento que me dio para cantar Que he compartido todo el ser y que es hermoso Tengo alegría y hasta ganas de llorar Todos ustedes son los dueños de mi triunfo Por el cariño y aplausos que me dan Y nunca olviden que también los quiero mucho Y mientras vivo en siempre les voy a cantar Un día esta gente que me quiere De cualquier forma me dejara de aplaudir No habrá motivo para yo seguir viviendo Y de tristeza tal vez me pueda morir A ver todas las palmitas Música Todos ustedes son los dueños de mi triunfo Por el cariño y aplausos que me dan Y nunca olviden que también los quiero mucho Y mientras vivo en siempre les voy a cantar Por el cariño y aplausos que me dan Por el cariño y aplausos que me dan Y nunca olviden que también los quiero mucho Y de cualquier forma me dejara de aplaudir Pobre motivos para yo seguir viviendo Y de tristeza tal vez me puedo morir ¡Bien!